Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Perú, por aquí te saluda Génesis Díaz. Pasa, ponte cómodo que estás en tu casa. Aquí en mi canal Perú te traemos información de último minuto. Por esa razón te invito a sentarte y ver la siguiente noticia. Esto no es comedia. La libertad del cómico Alfredo Benavides estaría en peligro. Por el presunto delito de lavado de activos junto al exalcalde de San Juan del Urigancho, Carlos Burgos Horna. La fiscal Lady Galvez Sánchez acusó al comediante y a su cuñada Janet Marengo Núñez de comprar inmuebles y otras propiedades con dinero mal habido procedente de la ilícita gestión de Carlos Burgos durante su mandato del 2014 al 2017. El humorista tendría cuentas a su nombre sin justificación de la procedencia del dinero y adquirió un terreno de un millón de soles en Huaral, un automóvil de 8.500 dólares y un departamento en el lujoso distrito de Miraflores por 400.000 dólares, con dinero presuntamente ilícito de Carlos Burgos. Aún no se ha dictado la prisión preventiva contra el comediante Alfredo Benavides, sin embargo, el séptimo juzgado de investigación preparatoria nacional está realizando audiencias para llegar a una conclusión. En graves problemas estaría metido el comediante quien habría lavado dinero y podría ir a prisión. ¿Te esperabas algo así de él? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Ya hemos finalizado por hoy. Muchísimas gracias por quedarte en toda la noticia. Por esa razón te invito a suscribirte si es primera vez que nos visitas. Recuerda que gracias a ti nos ayudas a crecer y nosotros a informar. Algo un poco mutuo. Bueno, nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.